...de que cada uno tiene casi 11 metros de diámetro, la misma distancia entre Hugo y la marca de Pedro. Estamos en la presa principal, donde se encuentran las 20 unidades generadoras de energía de Itaipú, que dan un suministro de aproximadamente un 17% de la electricidad consumida en Brasil y el 75% del consumo en Paraguay.